El bigote asesino en una noche tétrica de Halloween. Ahí está el bigote asesino, ¿no? Esa que es el que está ahí. Ahí está. ¡Oh! Es un plano. Muy bien. Terrible. Bien. Entonces, el bigote asesino en estilo terror. Vamos a hacer esta improvisación que se llamará El bigote asesino estilo terror. ¡Qué miedo! Es la primera vez que salimos a buscar dulces juntas, Cristín. Claro que sí, Cecil. Me encanta buscar dulces en la ciudad. Me encanta el traje que te has puesto. ¿De dónde has sacado ese bigote? De... Se lo pedí a un amigo. Él siempre se lo corta, se lo recorta y yo lo pego y me lo pongo. Me encanta su bigote. ¡Qué genial! Eres la mejor. Eres el mejor disfraz de Halloween. Las niñas están buscando dulces en la calle. Yo también quiero ir a buscar dulces a la calle. No es buena idea. No es buena idea. Una de ellas tiene los bigotes de... El señor Robertson. ¿El señor Robertson? El señor Robertson le regala pedacitos de su bigote a las niñas. ¿El señor Robertson? Sí. ¿Qué estás hablando de los bigotes? ¿El señor Robertson? No sé de qué te ríes. Yo me... ¿Sabes qué? Estoy sintiendo algo extraño. No lo sé. Algo... Cristín. Cristín, tu bigote se está moviendo. ¿Cómo lo está moviendo? ¿Cristín? ¿Cómo que lo está moviendo? No lo sé. No puedo controlarlo. No puedo controlarlo. Te juro. ¿Escuchaste? Es el teñito de Samantha. Es el teñito de Samantha. Tenemos que hacer algo. Salgamos a la calle. Yo no puedo. Soy una chica. Cristín, por favor, tienen que ayudarme. ¿Qué te ha pasado en la cara? El bigote del señor Robertson quiso matarme. Dios santo. Cristín está en peligro. Hay que hacer algo. No puede estar pasando esto. Es Halloween. Te dije. El bigote del señor Robertson está endemoniado. Vamos a la calle. No soy la única. No soy la única. Dios. Aquí hay otra persona que les sucede lo mismo. Vamos a la calle. Corramos. No puedo controlarlo. Es terrible. Adquieren una dimensión increíble. Crecen para los costados siempre. Y se enriedan en los cuellos de las niñas. Y de las personas. No puedo controlarlo. Lo lamento, muchachos. Pero prefiero el bigote. Nunca me lo afeitaré. Este pueblo se ha transformado en el pueblo del señor Robertson. El peor de todos los pueblos. Estén atentos. Si hay un ser humano, hombre, que les ofrece un pelo de bigote, solo digan que no. Adiós, señor Robertson. Adiós, señor Robertson. El tiempo es tirano. La verdad que me encantó. El tiempo de televisión es tirano, así que son cortitos. Incluso pueden hacer doblaje en dibujitos animados, porque las voces son impresionantes. Ah, ustedes también pueden hacer. Están dando laburo, ¿viste? Me encantó. Así que si están atentos, dicen, llámenlos. Bueno, merece que cerremos con una ida a corte especial. Para tomar agua y hidratarse, ¿no? No están, ¿no? No se sienten cansados. Sí, tenemos que tomar agua.